Creo que es muy importante que ella participe y comparezca en el Congreso, pues si bien es cierto que no es la primera vez que lo ha hecho, lo ha hecho ya en varias ocasiones, pero ahorita los diputados acordamos un procedimiento que es en que la Procuradora nos va a enviar un informe de sus actividades y en base a ese informe de actividades se tomará la información necesaria para una futura comparecencia de la misma dentro del Congreso de los Estados Unidos.